Estamos aquí en Girl Line viendo los efectos de la antigravidad. Estamos aquí en Girl Line, viendo los efectos de la antigravidad. Estamos en Wonder Rocks. Oh, sí, Wonder Rocks. Y Girl, ¿Dónde me? Monkey. Dice Brandon. Baila a Girl Line, por aquí, Monkey. Aquí. El agua va hacia arriba. The weather is going up and it's going down. This is antigravity. Wonder, what's this? Actually, it's just a trick of the life. But the water is still going down? No, sticking a hand in it. Going down? Sticking a hand in it. Oh, yes. El agua va hacia abajo, pero es nada más. Un truco para el cerebro. This is just a trick for the brain. The water is actually going down. That is trouble. Say hello, my love. Hello, my love. Okay. This is out of the video.